Miren lo que es esta revista, soy yo, boom, boom, revista, bueno vendría a ser como tu segundo hijo, Nacho, porque ya bueno tenés unos cuantos ahí dando vueltas Sanando la familia, se achicó por un lado pero se agranda por otro la familia Sanando la familia, bueno la verdad que es un, para mi un paso y un orgullo que Nacho Negri que es parte de esta revista independiente que la ciudad de Rosario me haya elegido como tapa del primer número Una nota requete linda, la verdad que, y la revista es que está buenísima, la verdad que sí, sorprendió, hasta nosotros mismos nos sorprendió que la armamos Y ayer cuando nos encontramos con el impreso dijimos, mirá que linda que quedó la nota de Anita Quedó buenísima, no, aparte más allá de la nota, bueno me encanta que haya colegas, en mi caso que te quiero tanto amigo Que también tengan los cojones como para poder seguir sacando productos independientes donde sabemos que es tan difícil, sobre todo cuando tenemos que bancarnos nuestras propias estructuras Así que bueno, felicitaciones a Boon, al primer número y seguramente estaremos con tus socios Vamos a estar, que los vamos a invitar Sí, 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 vamos a estar acá para contar un poco de qué se trata este nuevo medio que esperemos que llegue para quedarse, como todos Pero seguro, así será, eh, la verdad que es re linda, porque aparte me río, pobre Nacho, cómo tuviste que trabajar Porque vino a hacerme la nota hace cuánto, dos meses más o menos Y haramos o menos dos meses y estuvimos grabando dos horas más o menos, ¿no? Claro, en casa puse el grabador y nunca sabíamos cuando iba a terminar de cortar, digo, se tuvo que editar Y resumió dos horas de lara, 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 en una página y media, así que estaba bonita Pero está lindo, porque contás cosas de tu vida Dale ¿Cómo va a ser la revista? ¿Con qué periodicidad? Es mensual Arrancamos con unas 3.000 tiradas y es gratuita Ah, es gratuita Va a estar en bares, restaurantes, hoteles Yo qué bueno Tiradas, así de sí Vengan, tiradas Brindamos por Bunt Así que está la nota ahorita muy buena, muy interesante con detalles y un poco un preámbulo de lo que después sucedió en tu vida personal También, también También También, también, también Así que me encanta, ahí se quedó chusmeando Sí, permiso, permiso No, chusme, chusme Sí, que está bueno